¡Vamos a ver! ¿Y qué es lo que allí encontró? Pues una pavita fina Que a un pavo la se acabó ¡Quierse, quierse! Sartó la tapia a Egitano ¡Ay! Con muchísimo talento ¡Y si que se tiene la cuenta! ¡Ay! Con un pavo estaba dentro ¡Joder! Y a los dos Los cogió Con los dos se enajó Y Egitano a su costilla De esta manera la flor ¡Echale quinta al pavo ella! ¡Le quinta al pavo que yo le echaré a la pava!